Patrocito Enrique Flores ¿Qué pasó Gapito? Usted con su famosa frase Si querés Si no agachaste me la Y ahí te ves Y hablando de agacharse Es que mira yo tengo un amigo Que siembra yuca Se llama Jacinto Barba Fíjate Yo loco loco Ese viejo a la Ciempuchica Le encanta sembrar yuca ¡Quiero un hombre! Entonces Jacinto siembra yuca Y le va muy bien Le da plata Fíjate El maestro está haciendo rico Fíjate A los locos A punte yuca A punte yuca Se está haciendo rico Dije yo También me quiero hacer rico A punte plátano A punte plátano Sembrando plátano Dije yo ¿Qué me da plata? Plátano El plátano da plata Tienes razón patrocito Entonces Oye animal Cuando me dice animal No no es que ese mismo Oye animal Ah pero animal es como ¿Qué pasó brother? Eh sí Oye yuta Oye animal Ah es como un saludo De confianza Entonces mira Dígame de nuevo Dije yo Me voy a hacer finquero Correcto Sembrando plátano Entonces dije yo ¿Quién sabe sembrar plátano? Agapito Aquí está Entonces mira Agapito Dígame ¿Sabe sembrar plátano? Se sembrar plátano Se corta el plátano Ajá Y se también Este ¿Sabe pelarlo? Pelar Eso es lo más importante Porque mira No solamente es sembrar Es también saberlo pelar No no Si yo trabajé en una fritanga Yo pelaba los plátanos Así me dijeron Que Que le pelabas El maduro a doña Tencha En la fritanga Que me abones No bien grande Grandote Así un beso Lo quiere grande este pato Es mismo este bandido Es que me dice No sé hombre Mira Está bueno Lo estamos entendiendo O sea lo quiero tipo Plátano isleño Correcto De largo Tirando caribeño No caribeño no Porque es chiquito Lo quiero también Como nagaroteño Ah así el gran plátano Exacto ¿Me entiendes? Entonces bueno Agarro Para el hecho Bueno a todas las plantas A todas A todas Esta onda me la tiro yo Como en una hora Vos siempre te la tiras rápido ¿Verdad? Sí Con razón te dicen El flash Ahí en el pueblo Bueno en una hora Usted viene y me paga Yo te pago En una hora Le garantizo este trabajo Así es mismo Ya sabes Pierda cuidado Le abrí el gran hoyo En concón Y le metí la gran cabeza A plátano Correcto Ahí te le caes pelo No yo voy a traer El abono Que tenga aquí el barril Aquí está el abono Vos sos baboso Agapito ¿Y para qué vas a trabajar Si de todos modos No te pagan? No Agapito Te contrataron para un trabajo Y tenés que cumplirlo Además vos sos una persona honesta Pero por baboso Y honesto Es que no te pagan Siempre te hacen trabajar De balde La gente es mala Agapito La gente es mala Pero el hecho Que la gente sea mala No tiene por qué Hacerte malo a vos Agapito No cambies tu esencia No no papito A mí no me va a dar vuelta Este viejo Este viejo cree Que me venga a tusar A mí Ya sé que al final Me va a salir Con una cabeza de plátano O me va a dar Un niño Para que lo siembre Un niño Un hijo de chaguita Para que lo siembre ¿Sabes qué? Hoy Yo le voy a robar Este viejo Ya sé lo que voy a hacer Huelas y maracas Voy a hacer Como que trabajé Le voy a cobrar Y me va a caer callado Mi cuenta se va a dar Si estos no saben De agricultura Aquí me voy a echar Un buen rato Aquí me voy a echar Un chico Hoy no trabajo Hoy soy Un sinvergüenza ¡Hombre agapito! Ay patrocito Te dormiste Si es que terminé casado Porque ya le eché el abono En toda la plata Patrocito Estás cansadito ¿Verdad? Te traigo una tacita Para que te tome Tu cafecito Que te haga tu mujer Dos juegos de naipe Patrocito Uno para vos Y otro para tu mujer Y te prometí 100 pesos Te voy a dar 170 de regalo De tu hermano Para vos Por el excelente trabajo ¿Me estás pagando de más patrocito? De más Para que veas Patrocito Pero yo no me merezco Estos reales Patrocito Yo le voy a ser sincero Patrocito Patrocito Fíjese que Yo me siento mal Porque Yo le quería robar a usted Patrocito Se lo confieso Le soy sincero ¿Me es sincero? Yo le quiero confesar la verdad Yo no hice nada patrón ¿Estás siendo sincero conmigo? Patrón Yo no hice nada Yo como yo pensé Que usted me iba a robar Y como siempre me roban Yo ya no voy a hacer nada Y le voy a engañar a este viejo Yo sinceramente Mejor le regreso Toda su cosita Porque Calmate agapito Ya que te sinceraste conmigo Me tocaste el corazón Y así sincerándonos Entre los dos Yo también te voy a ser sincero Capito Esos billetes Son falsos Yo te estaba robando A vos también Esos naipe Ni siquiera existen Vienen impares Y esa taza Me la regalaron en una vez Ayer La última taza En la que había un muerto Siéndote sincero Todo eso es falso Y no sirve Yo también te estaba robando Usted también me quería engañar Patrocito Pero no sinceramos Patrocito Yo también le voy a ser sincero Otra vez Patrocito A ver ¿Quién lo machete? ¡Ah! ¡Vivito! ¡No seas sincero! Gracias por haber llegado Hasta el final de mi video Soy JR Si te gustó Dale like Comentalo Compartilo Si querés suscribirte Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo video Hácelo aquí Si querés ver más sketches Hácelo aquí Y si querés ver más parodias musicales Hácelo aquí